Compuestos de votación en 13 corregimientos, la Personería de Paso estuvo presente para garantizar que este proceso democrático se realice con total transparencia y justicia en cada uno de ellos. La Personería de Paso realizó el acompañamiento a los diferentes corregimientos y al municipio de Paso en las diferentes mesas aplicadas para la jornada de elección de la mesa de participación de la mujer rural y campesina, en aros de garantizar una jornada de igualdad y equidad para unas elecciones justas. Por su parte, Jaqueline Castillo, secretaria de las Mujeres, indicó que esta dependencia hizo presencia en todos los lugares de votación donde se resalta la participación de las mujeres en defensa de sus derechos. Estamos visitando aquí este punto de votación del corregimiento Catambuco de los 13 corregimientos habilitados. Ha sido una jornada muy bonita con garantías eligiendo a las mujeres de la mesa de participación de mujeres campesina y rural del municipio de Paso. Estuvimos en el Encano, allá tenemos dos puntos, Santa Lucía y el Encano Centro, bajamos a Cabrera, Huesaquillo, estuvimos en Mocondino, Jamondino, Parque Rumipamba, estuvimos en Mora Surco y ahorita visitando Catambuco. También agradecemos la presencia de la personería que nos está acompañando haciendo la verificación y como garantes también de este proceso. Ya estamos a pocas horas de cerrarse este comiso. Quiero agradecer a todas las mujeres que han salido a votar masivamente porque este es un espacio de participación, de que las mujeres tengamos esos momentos y sobre todo esos espacios para reivindicar nuestros derechos y para trabajar por las mujeres, las niñas y las adolescentes.